Te vas a lamentar Nunca más Te vas a lamentar Y no podrás tener Los besos que te di con tanta pasión Ay mujer Y así terminará La historia de este amor Y dando en el recuerdo Solo tu gran falsedad Te vas a lamentar Por tus caprichos Y no tendrás de mí todo el cariño Que yo te brindé Con tantos besos Ingrata y falsa mujer Te vas a lamentar Por tus caprichos Y no tendrás de mí todo el cariño Que yo te brindé Con tantos besos Ingrata y falsa mujer Te vas a lamentar Cuando tu corazón Te diga la verdad Y ya no me tengas mujer Por toda tu maldad Por tu forma de ser Ya no quiero que estés a mi lado Si nunca más Te vas a lamentar Y no podrás tener Los besos que te di con tanta pasión Ay mujer Y así terminará La historia de este amor Y dando en el recuerdo Solo tu gran falsedad Te vas a lamentar Te vas a lamentar Por tus caprichos Y no tendrás de mí todo el cariño Que yo te brindé Con tantos besos Ingrata y falsa mujer Te vas a lamentar Por tus caprichos Y no tendrás de mí todo el cariño Que yo te brindé Con tantos besos Ingrata y falsa mujer Música Te vas a lamentar Por tus caprichos Y no tendrás de mí todo el cariño Que yo te brindé Con tantos besos Ingrata y falsa mujer Te vas a lamentar Por tus caprichos Y no tendrás de mí todo el cariño Que yo te brindé Con tantos besos Ingrata y falsa mujer Te vas a lamentar Por tus caprichos Y no tendrás de mí todo el cariño Que yo te brindé Con tantos besos Ingrata y falsa mujer Te vas a lamentar Por tus caprichos Y no tendrás de mí todo el cariño Que yo te brindé Con tantos besos Ingrata y falsa mujer Gracias por ver el video.